Selección 27 Reina, esta canción es tan sincera y real como lo eres tú. Gracias. Tan bella, única y tan especial, la miro y se me ocurre pensar cuántos hombres la han soñado y querido conquistar, no sabiendo que ella tiene a quien amar. Así que no merezco su amor, tan firme, sincero y tan real. Gracias mi fiel compañera, como te voy a pagar, que permitas que yo sea tu galán. Me encanta que tú seas mi mujer. Me gustan tus besos, contigo yo siempre la paso bien. No creas que es un cumplido, es lo que siento. Me encanta que tú seas mi mujer. Me encanta que tú seas mi mujer.